¿Qué tal gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Como pueden ver estoy en el apartado de Streetfire Que es el boom, que está en el boom ahora en todo el mundo Bueno voy a ir super rápido a decirle los códigos Son dos códigos, uno del día de ayer y uno del día de hoy Que el día de hoy es la final latinoamericana del norte Bueno, aquí les dejo el código que posiblemente muchos puedan verlo en el directo Que está haciendo misma Garena por sus cuentos oficiales de Facebook, etc Para que te aborres el tiempo de verlo mejor yo te voy a dejar los dos códigos Mencionaba que uno es el día de ayer y el otro es el día de hoy No quiero que me digan me estás engañando, todos son antiguos Uno es del día de ayer y uno es de la final Que es hoy, que Garena lo va a decir en su directo Pero yo ya tengo la información cuál es el código Así que lo dejo ahora mismo en mi descripción del video Así que ve rápido, adicione el video y ahí está Si, sin nada más que decir no olvides dejar tu like, suscribirte Y compartir el video y el código Para que todos tengan un premio recibido por Garena Bye bye